Pues digamos que en el presente no tendría impacto mientras no se posesiona. Una vez posesionado, si cumple lo que él prometió en campaña, pues naturalmente que Latinoamérica, parte de Europa, la China, Japón se verían perjudicados con las decisiones que pueda tomar en virtud con lo que dijo. Si él, por ejemplo, trata que el Congreso de los Estados Unidos, a petición de los tratados de libre comercio, no estén vigentes, pues naturalmente el comercio mundial sufre un impacto grandísimo. Si construye el famoso muro de los mexicanos, pues eso es una discriminación racial importante de toda Latinoamérica. En fin, todos los temas que él abordó en campaña tan escuetamente, pues naturalmente que sí habría un impacto grave mundial.